Un comando armado entró una mañana a un periódico allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, abrió fuego en contra de los que estaban en la redacción del periódico, mató a uno y dejó herido a varios. Allá en Tamaulipas, algunos compañeros periodistas de la nota policiaca tienen que acudir a reportear con chalecos blindados. También en Veracruz, algunos comunicadores han pedido protección y escoltas para poder realizar su trabajo. Otros más en ese estado incluso han tenido que abandonar la profesión ante el temor de ser agredidos por las amenazas que han recibido. Hay en Coahuila denuncias también de gente que ha recibido, gente del gremio por supuesto, que ha recibido amenazas y ha tenido que dejar el oficio ante las pocas garantías que les ofrece el gobierno para ejercer esta profesión. Hoy vamos a platicar con una comunicadora que se ha metido en estas tareas de, digamos, levantar la voz ante el gobierno federal y exigir para los comunicadores un trato que les permita desempeñar el que Gabriel García Márquez llamó el mejor oficio del mundo. Ser reportero o periodista en México es ya una profesión de alto riesgo. Cuando al dar a conocer una postura o decir una noticia, se arriesga la integridad física o la pérdida de la vida misma. Los alcances de la sociedad son limitados, pues al coartar la voz que informa, se retrocede en el desarrollo de la misma sociedad. Según el informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, en los últimos 12 años, los crímenes contra periodistas en México se han vuelto más brutales. Esto pese a los esfuerzos políticos en el último año del sexenio presidencial que concluyó y las promesas de la administración que inicia. México es hoy en día el país de América Latina con mayor riesgo para ejercer el periodismo. Bueno, me da mucho gusto saludar a alguien de casa, amiga, compañera y excelente periodista, Jade Ramírez. Jade, gracias por estar con nosotros. Gracias, un gusto estar aquí. A ver, Jade, ¿por qué no nos platicas primero esta labor que realizas? ¿Cómo se llama donde estás ahorita colaborando? Formo parte del Consejo Consultivo que representa a la sociedad civil en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Un mecanismo que se echó a andar a finales del año pasado con la anterior administración federal que depende de la Secretaría de Gobernación, sobrevivió al cambio de poder y ahora está trabajando plenamente en la recepción de casos de periodistas y defensores que solicitan protección por una serie de agravios. Hace un momento yo mencionaba el hecho de que hay colegas que tienen que trabajar con chalecos antibalas en, digamos, en el norte del país, en Tamaulipas, en Veracruz y todo. Todo ese tipo de quejas han recibido ustedes, supongo. Efectivamente, hay todo un plan de seguridad que se le pone al defensor y al periodista que transita por la petición de acogerse al mecanismo, donde buscamos como sociedad civil a través de este Consejo y en la Junta de Gobierno que no se jubile el periodista y que tampoco renuncie a su labor de defensoría de derechos humanos quienes lo hacen, los abogados y en fin, la gente que hace trabajo comunitario, sino que tenga las herramientas de protección para que continúe con su trabajo, que continúe publicando, que continúe investigando y por este momento hay una serie de casos que se están atendiendo y seguramente a conforme el escenario continúa devastador en el país, se seguirán recibiendo muchos más. Yo hace un momento conté varios casos. Tú sabes otros, supongo. A ver, platícanos algunos. En este momento el mecanismo tiene acogido alrededor de 56 casos entre defensores y periodistas. Mujeres, hombres de muy distintas partes del país, de Jalisco, algunos también, por supuesto, y en particular son individuos que trabajan como periodistas o incluso algunas asociaciones civiles con defensores. Es en particular, sobre todo, regiones donde conforme te alejas de la capital o de las grandes ciudades, Carlos, se vuelve muy complicado ejercer el periodismo. Hay más soledad, hay más desprotección y más roce con los poderes. Son los caciques de las regiones a veces, ¿no? Efectivamente, las policías municipales o los caciques, como tú lo dices, que controlan la información y el flujo de información son con lo que los reporteros solitos encuentran, con lo que tienen que luchar día a día para conseguir la información y que aún así no renuncian. En esta tarea, incluso a veces, Jade, ocurre el hecho de la autocensura, lamentablemente, en regiones del país en las cuales hay amenazas y terminan difundiendo cosas por las redes sociales antes que por los medios convencionales, ¿no? Fíjate que desde hace un tiempo se rompió este paradigma de que la violencia contra los periodistas solo era en la frontera norte o en la frontera sur. Se democratizó, por decirlo de alguna manera, entre comillas, en todos los estados hay violencia. Y sí, muchos compañeros, si no quieren llegar a la autocensura, lo que terminan haciendo es publicando simultáneamente en blogs o también se han derribado estos asuntos de las exclusivas. Ya compartes información con algún compañero que trae tu misma línea, tu misma fuente, y de alguna manera te acompañas para que la proporción del impacto negativo en los poderes sobre la información sea como contenida. Hemos llamado este tema hoy aquí en Ruta 44, Periodismo en México, Matar al Mensajero. Sé que es un tema fuerte y un nombre fuerte, pero no es descabellado, ¿no? Desde luego que no. Las estadísticas, en el 2012, el CENCOS reporta 260 casos de violaciones a los derechos humanos dirigidos específicamente a los periodistas con ataques, detenciones, desapariciones y asesinatos. No es una cifra menor y son de los que nos enteramos, Carlos, porque sin lugar a dudas existen muchos colegas en muchas partes del país que no se atreven a denunciar y que continúan bajo una amenaza publicando. Incluso hay a quienes se han ido a esconder y están desde el anonimato escribiendo, etc. Fuera del país, hay varios casos de periodistas que piden salir del país o que alguna organización les facilita radicar en Estados Unidos o en Canadá incluso. Muy bien. Bueno, pues tenemos tres visiones respecto a este tema del periodismo en México. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. ¡Suscríbete al canal!